Habla fuerte, Alana. Que ella también es, que ella es representante de Puerto Rico. O sea, como que no todos en Puerto Rico son tan pleitistas como tú. ¿Tan qué? Tan pleitistas como tú. Sí, pero ese chava viene con mucho dinero. Ella está en un canal de televisión que es la competencia de Telemundo, animando un programa que no se ve casi. ¿Entiendes? Entonces, yo me imagino que ella se moría por estar aquí y renuncio a ese programa para estar acá. Yo soy de Telemundo porque siempre estoy haciendo proyectos con ellos. Porque, total, yo estoy aquí ganando buen dinero. Llevo ya dos meses. ¿Entiendes? He aprendido mucho, he conocido mucho, he sufrido mucho. Ya me va de madre, como dice Alfredo. Muy bueno, mis queridos Cóndor seguidores que siguen este reality que está dando y va a dar mucho, pero que mucho de qué hablar. Gente, vieron la fiesta que pasó ayer en el 24-7, lo cual hubo mucha, 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 mucha censura, gente. No se sabe ni con pies con bola qué está pasando en esta Casa de los Famosos temporada 4 de Estados Unidos, lo cual prácticamente no es un 24-7. Y me da gracia porque ayer en la gala dice, no se pueden perder esta fiesta temática de la Casa de los Famosos. Eso dijo Nacho. No se pueden perder el 24-7, que va a dar mucho de qué hablar. Sí, la censura que dieron, gente. Así que lo poquito que estamos sacando de esas buenas conversaciones que está pasando en el 24-7 de la Casa de los Famosos, aquí tenemos a Alana que le dice a Maripili que Patricia es representante de Puerto Rico y que prácticamente no es tan pleitista como tú, Maripili, le dice Alana a Maripili, lo cual que no todos en Puerto Rico son igual de pleitistas que lo que viene siendo Maripili. También Maripili habla de Patricia y que ella es de otro canal y que prácticamente renunció. Ella no es de Telemundo, que renunció a su programa porque prácticamente nadie lo veía, que ella decidió entrar a la Casa de los Famosos. No decidió. Por esa parte Maripili está mal. Ella no decidió entrar a la Casa de los Famosos. Se le dio la oportunidad para que entrara y ella entró. Es como cualquier oferta de trabajo. Le llaman, tú solicitas en muchos trabajos. El que te convenga, ahí tú vas. Y eso fue lo que pasó con Patricia. No es que ella quiso entrar. Ahí está erróneamente Maripili. No estoy tirando gente, es que estoy diciendo exactamente lo que pasa. Aquí no es porque tú quieras entrar a una casa, sino díganme ustedes todas las personas que hubiesen entrado posiblemente a la Casa de los Famosos y no entraron. Así que es que te dieron la oportunidad para entrar a ese reality. También Maripili dice que ella lleva dos semanas ganando muy buen dinero con lo que viene siendo Telemundo y que ella ha hecho muchas cosas por Telemundo y también muchos programas que ella en Puerto Rico. También todo el mundo la conoce y su trayectoria. Sí, conocemos toda su trayectoria. Cómo empezó, cómo dejó de empezar, cómo peleó, cómo se enamoró, cómo dejó su novio, cómo su novio la dejaron. Todo eso ya nosotros sabemos de lo que está pasando con Maripili. También Adame habla de que Geraldine y Serrat prácticamente lo que están haciendo, cómo vino Geraldine, que es como decimos acá, pisa suave y un refrán que no me recuerdo ahora mismo. Pisa suave y dale duro. No me recuerdo. Alguien que me lo diga por ahí en la cajita de comentarios porque se me fue el refrán. Pero que ellos prácticamente, que aún así, Adame dice que Serrat es la menos pleito que ha hecho. Y Alana dice, ¿cómo? Y dice, bueno, es lo que yo he visto porque ya sí ha enfrentado, ha pasado con lo de Guti una cosa u otra, pero es la menos enfrentamientos que tiene. Lo que viene siendo que Geraldine ya saben que discutió con Maripili por un queso que todo el mundo sabe que por culpa del queso fue que discutió Maripili y Geraldine fue por Clovis. Clovis rápido empezó a hablar del queso y saben que Maripili es explosiva y le siguió el juego a lo que viene siendo a Clovis y ahí fue que empezó el conflicto con Geraldine y lo que viene siendo Maripili. Gente, coméntenme ustedes en la cajita de comentarios ¿Debió haber dicho esto Maripili de que le están pagando muy buen dinero y lleva dos semanas y que ya prácticamente, como dice Adame, me vale madre si me sacan o no, que ella vino a aprender, que aprendió, sufrió, gozó, se alegró, hizo relaciones y todo por el estilo? Pero coméntenme ustedes en la cajita de comentarios ¿Qué piensan sobre esta conversación de Maripili, de lo que habla de Patricia, de lo que habla también de Geraldine, porque están hablando de Geraldine ahí, y de Serrat? Y que Alana dice que no todas las boricuas son igual de pelioneras que Maripili, que solamente la pelionera viene siendo Maripili porque Patricia es muy diferente, pero Patricia también sabe cómo jugar, así que hay que estar bien pendiente a todo lo que pase, inclusive todos en la casa, cuarto agua, cuarto fuego, cuarto tierra, quieren fuera a Maripili. Hay que ver qué sucede, si que haga la producción, pasen también al video anterior de la carpeta que quiere hacer Lupillo con Ariadna. Gente, todo el mundo dice que yo le estoy tirando a Ariadna, escuchen muy bien el video anterior para que vean quiénes son los que están tratando de ver mal también a lo que viene siendo Ariadna. Lupillo prácticamente quiere hacer una carpeta con ella, le quiere tomar la mano, ella no ni siquiera quiere como que tomarle la mano a Lupillo, como que en qué cosa usted me va a decir a mí de que, ah, es que te extraño, le dice Lupillo a lo que es Ariadna, cuando ella está todo el tiempo con él para arriba y para abajo, créanme que en verdad yo no sé, como que quieren hacer una carpeta falsa. Tengo un pichoncito por ahí, no sé si lo escuchan, está pegado a la ventana, está gritando por ahí. Gente, no sé, coméntenme ustedes en la cajita de comentarios y vayan a ese video anterior a este para que escuchen lo que dicen. Así que, no sé. Y también coméntenme en quién usted cree que salvará Melaza, para mí que puede ser que salve a lo que viene siendo a la bronca, hay que estar bien pendiente. También, ¿qué ustedes opinan que será el posicionamiento mañana y el sinceramiento? Creo que todo el mundo irá detrás de lo que viene siendo Maripilli, así que hay que estar bien pendiente porque toda la casa se le echó encima a Maripilli. Inclusive hay mucha gente afuera que quiere que Maripilli salga y mucha gente quiere que se mantenga en la casa. Y como dice Maripilli, yo estoy cobrando muy bien, llevo dos semanas, dos meses cobrando muy bien y ya me vale madre si me quedo o me voy. Así que, en un momento dado también ya digo que ella tenía un buen contrato con lo que viene siendo Telemundo. Así que, no sé, díganme ustedes qué piensan sobre todo esto. Gente, ya saben que siempre yo les traigo todo el contenido directamente a la noche y madrugada para que no se pierdan y sepan el por qué, cómo, cuándo y de qué están hablando durante el día porque las mejores conversaciones se dan durante las noches y madrugada. ¿Y cómo usted va a tener todo ese contenido? Suscribiéndote a este tu canal Cóndor Boricua Lighty pero que siempre, siempre te trae todo lo relacionado con este reality que está dando y va a dar mucho, pero que mucho de qué hablar, darle a la campanita, suscríbete, comparte, comenta para dejarte tu like, tu corazoncito y sobre todo coméntame ahí abajito qué piensas tú sobre todo lo que está pasando en la casa de los famosos. Como dice Rome también en el video anterior, esto es un guión. Así que, no sé, coméntenme ustedes en la cajita de comentarios qué piensan sobre todo eso y qué piensan también sobre la censura, gente. Censura que lleva hasta de una hora. Esto no es un 24-7, gente. No es un 24-7. Tapan todo lo que quieran tapar en lo que viene siendo la producción Endemore y Telemundo y lamentablemente el 24-7 no es lo que era en la temporada 1-2. Así que, no sé, coméntenme ustedes en la cajita de comentar. Así que nos vemos en el próximo video. Familia, este es Condor Burico, Alain TGPR, que te trae todo lo relacionado con este reality que está dando y va a dar mucho, pero que mucho, de qué hablar. Hasta el próximo video. Chau. Que no todo, ¿qué? Cierra la puerta, Velasa. Habla fuerte, Alain. Que ella también es, que ella es representante de Puerto Rico. O sea, como que no todos en Puerto Rico son tan pleitistas como tú. ¿Tan qué? Tan pleitistas. Sí, pero esa chava viene, viene con mucho gusto. Ella está en un canal de televisión que es la competencia de Telemundo, animando un programa que no se ve casi. ¿Entiendes? Entonces, yo me imagino que ella se moría por estar aquí y renunció a ese programa para estar acá. Yo soy de Telemundo porque siempre estoy haciendo proyectos con ellos. ¿Entiendes? Si la otra, la portugués, si viene muy, muy en mala intención. Yo le digo, mira, tú sabes que yo no voy a hacer como hace mi cuarto, que están pendientes de aquí en Zacarie, están ahí todo el tiempo. Porque no se pare, me voy a volver loca. Qué horror. Dolor de cabeza. Si ella dice, lo que dice de mí, déjala que se lo crea. Si ella dice que yo no soy tan déjala. En mi país, ¿saben? Los años que yo llevo en televisión, como el Mari Piri. Y saben que yo cuando tengo que decir las cosas en la cara, la activo. ¿Qué le dices? ¿Entiendes? Cada cual tiene su público. Si quieres decir que yo no tengo público, nada, tranquila. El público decidirá. Pero no me voy a poner eso en mi mente porque, total, yo estoy aquí ganando buen dinero. Llevo ya dos meses. ¿Entiendes? He aprendido mucho, he conocido mucho, he sufrido mucho. Ya me va de madre, como dice Alfredo. Y esto ya date por bien servida. Lo demás no es importante. Estéril, como diríamos. No, no es estéril. Geraldine viene totalmente altanera. O sea, quiere hacerse valer, este, sin justificación ni nada. Es altanera. Es muy altura, está pendiente a todo. La más tranquila es cerrar. Bueno, espérame. No, la más tranquila en cuanto a lo que está pasando ahorita. No lo que pasó con Ruth y cómo llegó y todo. Sino ahorita lo que está pasando, pues es la que menos opina y la que menos se está metiendo en problemas. Pero es lo que tú no creas. Bueno, pues es lo que yo veo. Es lo que yo creo. Yo digo, Dios mío, señor. Ellas se pasan en la cocina y en la fogata. ¿Qué? Que ahora se pasan en la cocina y en la fogata. ¿Quién? Ella. ¿Cerrar? No, en todas. Ah, sí. En la cocina y en la fogata. Iba a ir ahora mismo al clóset a chequear unas cosas, a ver. Ay, de qué nos vestirán. ¿Traje de baño? Ay, no, yo traje de baño tengo ahí, me paso el traje de baño. Deja que te den tu vestuario. Voy a chequear, a ver. Ay, no, yo traje de baño. Ay, no, yo traje de baño. CC por Antarctica Films Argentina